¿Qué tal, entertainers? Soy Ramón Jiménez de Yor Entertainment. Ya estamos a menos de una semana para el estreno de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Ya tengo todo un video dedicado a Shang-Chi, pero es hora de conocer mejor al que será el villano de la película. Así es, hablo del mandarín. Vamos a conocer sus orígenes, historia, poderes, curiosidades y más. Pero primero hay que mandar el saludo a tres entertainers. ¿Saben qué? Esta es mi parte favorita. ¿Corre? Un saludo a Boika V2, Joel Chávez y Gael Lozano. Y muchas felicidades a Leonardo Flores Cruz por cumplir exitosamente con la misión. En efecto, el primer supervillano que enfrentó a Spider-Man fue el camaleón. Lo enfrentó en The Amazing Spider-Man número 1. Ah, aunque si personas como Nicolás Calabrano comentaron que fue el hombre de arena, pues técnicamente también están en lo correcto. Lo que pasó es que no formule bien la pregunta. Lo que tenía que preguntar era, ¿cuál fue el primer supervillano que enfrentó a Spider-Man? Y pues la respuesta es el camaleón. Pero lo que pregunté fue, ¿cuál fue el primer villano con superpoderes que enfrentó a Spider-Man? Y pues el camaleón como tal no tiene superpoderes, solo un gran talento para imitar personas y varias máscaras. Mientras que el hombre de arena que apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man número 4, pues él sí tiene poderes, como sabemos puede transformar todo su cuerpo en arena. Una vez aclarado eso, comencemos. No te pido que me perdones, solo quiero que entiendas. Creado por Stan Lee y Don Heck, el mandarín aparecería por primera vez en Tales of Suspense número 50 en febrero de 1964, siendo un enemigo de Iron Man. El mandarín nació en un pueblo de Wukuan, en Mongolia Interior, China, hijo de una prostituta inglesa y un padre desconocido. Yo no conocía a mi padre. Su madre moriría por una sobredosis y el mandarín asesinaría a su supuesto padre, quien se dice era el proxeneta de su madre, quedando a cargo de su tía paterna que le enseñó a ser duro y a estar resentido con el mundo. Esto lo adentró a la vida delictiva y se convertiría en un fugitivo. Durante sus días huyendo, el mandarín encontró dentro de una cueva en el Valle de los Espíritus restos de una nave alienígena y a un pasajero conocido como Axon Car, quien estaba muriendo. Estaba paralizado por un conjunto de anillos que estaban en un cilindro, los cuales le daban propulsión a la nave. El mandarín acabó con Axon Car y se llevó los anillos. ¿Así y ya? Sí, así y ya. Inmediatamente, el mandarín se los pondría y comenzaría a estudiarlos, y obtendría acceso a sus poderes. Cuando usó todos los anillos a la vez, los espíritus guerreros que estaban atrapados en los anillos llegaron a su mente. Influyeron tanto en el mandarín que su objetivo era resucitarlos. Ya con el poder de los diez anillos, el mandarín suyugó las aldeas alrededor del valle, y ahí fue donde tomaría el alias del mandarín. Se convirtió en un conquistador y un influyente corredor de armas, con un poder que ningún ejército podía desafiar. Conforme fue creciendo en poder, trató de olvidar su pasado e incluso inventó uno nuevo. Decía ser un aristócrata respetable y educado, nacido de una mujer inglesa de la nobleza, y de Genghis Khan, uno de los hombres más ricos en China. Pero fue tanta su mentira que él mismo se la creyó. Pobre hombre. El mandarín vio la tecnología como el medio para desbloquear el verdadero potencial de los anillos, por lo que haría una alianza con Wong Shu y capturarían a Tony Stark, robándole los misiles y aviones que había construido. Obligarían a Tony Stark junto con Ho Jinsen a descubrir los secretos de los anillos y construir armas. Pero con la tecnología que se les proporcionó, crearían una armadura. Jinsen se sacrificaría para darle tiempo a Tony de escapar. A una considerable distancia, el mandarín vio escapar a Tony Stark, pero decidió no intervenir ya que había encontrado a su némesis, Iron Man. El mandarín haría de todo para acabar con Iron Man. Casi siempre lo capturaba, pero fallaba en matarlo. Y Iron Man siempre lo derrotaba, pero era incapaz de llevarla a prisión. Entre sus planes también se encontraba el robo de misiles y sabotaje a Industrias Stark, cosa que Iron Man también logró impedir. Sin embargo, en una ocasión, el mandarín instaló un satélite en órbita que usó para destruir la casa de Tony Stark. Afortunadamente, Tony sobrevivió y fue tras el mandarín. Aunque no fue fácil para él, ya que estaba debilitado y luchó contra el poder de los Diez Anillos y un robot conocido como Koto. Luego, el mandarín dejó caer un cohete y Iron Man logró huir y detenerlo, dejando creer al ejército chino que el mandarín los traicionó. Y así le hizo varias maldades a Iron Man. Verán, usaría al último, que es un androide alienígena gigante, secuestraría a Happy Hogan y más seres queridos de Tony Stark usando tecnología de teletransportación, construyó un láser para destruir la Tierra, intentó revelar la identidad de Iron Man, pero sus planes siempre terminarían en fracaso, tanto por Iron Man como por los Vengadores. Era lo mismo de siempre. Cuando regresó a China, el mandarín trató de aumentar el poder de los Anillos y se enteró del legendario Ojo de Jin, un talismán de poder creado por hechiceros chinos. El mandarín le pide ayuda a los inhumanos para encontrarlo, pero antes de incorporar el poder del Ojo de Jin en los Diez Anillos, Black Bolt dominaría su poder y lo despojó de los Diez Anillos. El mandarín regresó al Valle de los Espíritus, donde ahora encontró una diadema. Una diadema con tecnología que le ayuda a recuperar los anillos y ser más poderoso. Después de muchos otros eventos y enfrentamientos contra Iron Man, Tony Stark intentó establecer una sucursal de Stark Enterprises en Hong Kong, y el mandarín había tomado el nombre de Shang Tung y se convirtió en un líder financiero de Hong Kong. De esa manera, frustró los planes de Tony Stark y empleó un grupo de seguidores conocido como La Manu, esto para hacer el trabajo sucio. En sus misiones, a los miembros de La Manu se les permitió tomar uno de los anillos y usar sus poderes. Si el miembro era capturado, tenía que suicidarse. Y o, si era asesinado, el anillo se teletransportaba al mandarín. Secuestrarían a James Rhodes y a otros empleados de Tony Stark, pero claro, Iron Man lo salvaría. Sin embargo, como los miembros de La Manu fueron derrotados, los Diez Anillos volvieron al mandarín. En un momento dado, después de los acontecimientos de actos de venganza, Psylocke derrotaría al mandarín, provocando eventos que lo llevarían al exilio de la mano. El mandarín viajó al barrio chino de San Francisco para encontrar a Chen Su, ya que éste le robó uno de sus anillos e hizo un duplicado. Cuando se lo devolvió al mandarín y se lo puso, comenzó a retorcerse de dolor, y Chen Su nubló sus memorias por un tiempo. El mandarín fue al valle del dragón durmiente, donde encontró una antigua entrada que daba con el dragón Fing Fan Fum. El dragón despertaría y se volvería aliado del mandarín. Ambos arrasaron toda la región, pero Chen Su los detiene hasta que el mandarín mandó un mensaje al gobierno chino, advirtiéndoles que si no le cedían el poder, provocarían la ira del mandarín y de Fing Fan Fum. El mandarín entrenó por mucho tiempo, y cuando enfrentó a Iron Man, entre él y el dragón Fing Fan Fum lo derrotaron. Después de la batalla, surgieron ocho dragones que decían venir del planeta Kakarantara, y que su nave se estrelló y fue la misma que encontró el mandarín. Reclamaron los anillos, pero el mandarín se negó. En eso, Iron Man combinó su poder con el de los anillos para destruir a los dragones. La explosión vaporizó las manos del mandarín y lo dejó en coma. Pobrecillo. Al despertar, el mandarín recuperaría los diez anillos y se crearía manos de reptil. Tiempo después, el mandarín descubrió el Corazón de las Tinieblas, un orbe de energía mística. El mandarín enfrentó demonios y fracasos del pasado para reclamar su herencia, que era el Corazón de las Tinieblas. Iron Man, War Machine y los Force Wargs rompieron su poder e infectarían al mandarín con un virus tecnoorgánico. Después de eso, el orbe lo rechazó, lo teletransportó y también lo transformó en el conserje de la sucursal de Stark Enterprises en Hong Kong. ¡Qué golpe tan bajo! Después de un tiempo, sus recuerdos volverían y puso en marcha planes para una fortaleza voladora conocida como el Dragón del Cielo, con la que podría conquistar el mundo y probar a Iron Man para demostrar que es digno de ser un enemigo. Después de una larga lucha, Iron Man destruiría el Dragón del Cielo y eventualmente el mandarín recuperaría sus anillos. El mandarín liberaría a Ezequiel Stain para que lo ayudara a destruir a Tony Stark y juntos reunirían a varios enemigos de Iron Man, como Blizzard y Dreadnoughts. El mandarín publicaría una foto de Iron Man ebrio para informar a la prensa y ponerle un dispositivo en la armadura para que el ejército la pagara cuando fuera necesario. ¡Malvado genio! Para sorpresa del mandarín, Tony Stark dejó de ser Iron Man. Sin embargo, todo fue plan de Tony Stark para engañarlo. Enfurecido, el mandarín trató de asesinarlo, pero sus planes serían frustrados. Después haría que Ezequiel creara los Titanomec, que servirían como cuerpos para los espíritus dentro de sus anillos. Después de que los primeros intentos fracasaran, el mandarín controlaría mentalmente a Tony Stark para construir los Titanomec. Con tres Titanomec listos, el mandarín puso tres de sus anillos en las armaduras. ¡Su oscuro don! ¡Finalmente vio frutos! Pero Stark y Ezequiel planeaban rebelarse. Con ayuda de Blizzard, Living Laser y Weird Wind. Además, Stark Resiland usa unos microbots conocidos como Swarm para rastrear y encontrar a Tony Stark y así ayudarlo. Blizzard, Weird Wind y Living Laser destruyeron el arsenal del mandarín. Iron Man lucharía contra los Titanomec, y Ezequiel destruiría un taladro gigante cuyo propósito era perforar la tierra para acceder al núcleo y alimentar a los Titanomec. Dynasty y Triumph Division llegaron para ayudar a Iron Man. Ayudarían a destruir el taladro y los Titanomec, mientras Ezequiel logró matar al mandarín y destruyeron todo. ¡Hurra, eh! ¡Buen trabajo, señores! Por medios desconocidos, el mandarín volvió a la vida. Se unió con Baron Semo, recuperó sus anillos y se convierte en el representante de Bagalia en las Naciones Unidas. Durante una sesión de la Asamblea General en Nueva York, el castigado lo asesinó usando un arma especial que le robó a Hydra, la cual podía iludir los escudos creados por los anillos. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien? ¡Lenguaje! Después de obtener los anillos, crearía su propio terreno conocido como Mandarin City, ubicado frente a la costa continental. El mandarín tiene una hija llamada Sasha Hammer, quien de hecho es novia de Ezequiel Stein. En el arco Virus Extremis, manipuló a Maya Hansen para crear un mortal agente biotecnológico. Fue considerado para ser el villano de la primera película de Iron Man, sin embargo, Jon Favreau reconoció que era muy pronto para agregar al personaje, así que lo cambiaron por Iron Monger. El mandarín posee manipulación del chi, puede sobrevivir por años sin comida ni agua, es un experto en artes marciales, es un ser igual de inteligente que Tony Stark, sabe de historia antigua y domina cientos de idiomas. También tiene superfuerza, que va aumentando según el control de su chi. Sin embargo, los 10 anillos son los que le hacen ser bastante poderoso. Iniciemos con la mano derecha del pulgar al meñique. Mare ReRanger, puede reorganizar los átomos y o moléculas de sustancias, para acelerar y o hacer más lentos diversos efectos. Impact Beam, proyecta una fuerza de conmoción y puede causar vibraciones sónicas intensas. Vortex Beam, hace que el aire se agite en un vórtice de alta velocidad, dándole la habilidad de levitar. Disintegration Beam, destruye los enlaces entre los átomos y las moléculas. Como bien dice, puede desintegrar. Black Light, absorbe toda la luz creando una oscuridad absoluta. Ahora con la mano izquierda, igual del pulgar al meñique. White Light, emite diferentes tipos de energía del espectro electromagnético. Flame Blast Ring, emite radiación infrarroja y puede causar incandescencia del aire. Electro Blast Ring, emite cantidades de energía eléctrica determinadas por su portador. Mento Intensive Fear, magnifica la energía psíquica del portador que le permite manipular mentes. Ice Blast Ring, congela el aire en su camino y baja la temperatura de cualquier objeto a casi 0 grados. Así funciona, así funciona que. El mandarín ha aparecido en series como Iron Man Aventuras de Hierro y la serie de Iron Man de los 90's. En videojuegos como Marvel Ultimate Alliance y luego Marvel Superhéroes. Y claro, en películas como el Iron Man 3, interpretado por Ben Kingsley. Aunque al final terminar siendo Aldrich Killian, interpretado por Goy Pierce. Pero en Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, Daniel Leung nos dará el verdadero mandarín y los verdaderos 10 anillos. Esta sí que será una buena historia. Y bueno, entertainers, eso sería todo lo que tienen que saber sobre el mandarín. Ya saben que si conocen algún otro dato curioso o importante del personaje, por favor coméntenlo. Y la misión, si deciden aceptarla, es... ¿Para qué película de Superman audicionó Henry Cavill, pero que no ganó el papel? Mucha suerte con la misión y no olviden seguirme en mi página de Facebook, mis dos Insta, mis dos Twitter y TikTok. Denle like y suscríbanse, o si no, el mandarín volverá a ser una decepción. ¡Lo haré! Por lo mientras yo me despido y nos vemos a la próxima.